Su cuerpo, su sangre, su presencia, su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Señor Jesús, con la inmensa alegría de este tiempo de la Navidad, venimos delante de tu presencia. Venimos para adorarte. Tú eres el niño de Belén. Tú eres el Dios que se ha encarnado, que ha venido a la oscuridad del mundo para hacer brillar la luz de la verdad, la luz de la vida, para hacer brillar la esperanza, para manifestarnos el amor infinito de un Padre que nos ha creado para glorificarse con nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque te has encarnado, porque has nacido. Gracias, porque te has sacramentado, te has quedado en el altar para acompañarnos. Gracias, porque has ofrecido tu sacrificio de salvación. Hoy estamos aquí, adorando ese gran misterio de tu persona, que se entrega, que se da, que se ofrece con infinita generosidad. Señor Jesús, también venimos delante de tu presencia en esta conmemoración de los santos inocentes, estos niños que han ofrecido su vida como primer testimonio de tu obra salvadora. Venimos hoy recordando esa sangre inocente que se derramó en Belén por el egoísmo, por el odio, también por el miedo de ese hombre poderoso que sintió amenazada su hegemonía. Hoy, Señor, también queremos unirnos a tantos inocentes en el mundo que sufren por el odio, por la injusticia, por el egoísmo y por el miedo de los poderosos de hoy. Queremos, Señor, unirnos a tantos cristianos que como testimonio de su fe ofrecen su vida, su sangre, derramada con total entrega, con total generosidad, desprendimiento, por tantos cristianos que son martirizados y que se desprenden de su vida sin miedo porque tienen esperanza en ti, porque han puesto su confianza en tu infinita sabiduría y misericordia. En esta tarde, Señor, queremos poner como intercesores a estos santos inocentes para que ellos nos ayuden a dar testimonio de la fe. Hoy, Señor, el mundo nos obliga a sentir vergüenza de ser seguidores tuyos. Nos obliga a vivir nuestra fe confinada en los muros de los templos. Hoy, Señor, nuestra fe se ha convertido en algo subjetivo, íntimo, que no podemos compartir. Señor, danos la valentía de estos niños que con su llanto, pero con su entrega, se han ofrecido. La valentía de los cristianos que a lo largo de toda la historia han entregado su vida como testimonio. Danos, Señor, el coraje, la valentía, la grandeza, la generosidad de los mártires que hoy en muchos lugares del mundo son sacrificados por su fe. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, nuestra oración va dirigida a ti y por medio de ti a nuestro Padre del Cielo por las víctimas de la guerra. La guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, la guerra en nuestra patria. La violencia en estos países que son víctimas de los totalitarismos, Venezuela, Nicaragua y tantos otros países que caminan por destinos de oscuridad. Por las víctimas, Señor, por los inocentes que pagan con su vida las injusticias que otros cometen. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, te pedimos por las víctimas de la trata de personas, tantas mujeres, tantos hombres, tantos niños que son secuestrados, arrancados de sus vidas y utilizados, explotados con tantas funciones. Para el tráfico de órganos, para la explotación sexual, para el trabajo forzoso. Señor, consuela a estas víctimas, ilumina soluciones a estos problemas, convierte el corazón de los victimarios. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, por los que tienen que lidiar con las consecuencias naturales de la ambición del ser humano. Por los que ven contaminados sus ríos, por los que ven consumirse sus bosques y sus selvas. Por los que tienen que padecer hambre a causa del egoísmo de quienes explotan la tierra desmedidamente. Señor, que todos seamos conscientes de las necesidades de nuestros hermanos y busquemos un mundo en el que podamos todos satisfacer nuestras necesidades, respetando los derechos de los demás. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, oramos por las víctimas de los grupos al margen de la ley en nuestro país. Por las víctimas de la violencia en nuestra patria. Por tantos niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres que han tenido que dejar sus tierras, que han visto contemplado la muerte de sus seres queridos, que han tenido que dejar sus proyectos de vida a causa de esta violencia que nos consume. Convierte, Señor, el corazón de quienes hacen la guerra. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, gracias, gracias porque nos has acogido, nos has unido a ti para aclamar juntos la misericordia del Padre. Que tu bendición hoy llegue especialmente a los inocentes de nuestro tiempo, a los que padecen las consecuencias de la violencia, del odio y del egoísmo. Que tu bendición les haga sentir tu ternura y que también tu bendición alcance a los que hacen el mal para que puedan regresar a ti. Nos diste, Señor, el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal forma los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. Nombre, nombre.